Hoy tengo el privilegio de escuchar a Jimena Zariñana aquí a mi lado, cantando completamente en vivo. Jimena, bienvenida. Gracias. Adelante, Max, bienvenido. Si ya no hay vuelta atrás, ya sé bien lo que dirás, ya sé que mentirás, no hay más. Mírame a la cara, por favor, no seas cobarde, tus mentiras llegan tarde. Y ya no hay nada que nos salve. Mírame a la cara, no me mientas, tú no lloras, si tan fácil te enamoras y nuestro amor duró unas horas. Nunca ha sido culpa de quien llora o de quien llora, culpa del que se enamora. Mírame a la cara, por favor, no seas cobarde, tus mentiras llegan tarde. Mírame a la cara, por favor, no seas cobarde. Mírame a la cara, por favor, no seas cobarde, tus mentiras llegan tarde. Nuestro amor duró unas horas. Nunca ha sido culpa de quien llora o de quien llora Nunca ha sido culpa de quien llora o de quien llora Culpa del que se enamora Culpa del que se enamora Gracias Max, qué bella canción, de verdad Me encantó, me encanta esa frase de Nunca ha sido culpa de quien llora o de quien llora Culpa del que se enamora Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí Qué fuerte, luego por eso da miedo Exacto, por eso da miedo enamorarse Pero siempre hay que intentarlo, siempre hay que arriesgarse Siempre vale la pena, creo yo Me puedes ayudar con tu micro, Kime Gracias Siempre Siempre, siempre Oye, además, ahorita que estabas cantando, veía yo el disco Qué maravilla tener el disco físico en mano Ya muchos artistas ya se olvidan de traer el disco físico en mano Se está volviendo como una especie ya de, no sé, de detalle El tener el disco físico en mano Sí, la verdad es que a mí siempre me ha gustado el formato del disco Yo crecí escuchando discos y coleccionándolos Y bueno, siempre es como meterle un poquito extra al diseño Y demás, ¿no? Y eso me encanta Oye, estás a punto de arrancar gira, ¿no? A punto Sí A punto de arrancar gira Empezamos gira el... Ya, bueno, de hecho el fin de semana pasado ¿Ya arrancaste? Sí, fue nuestro primer concierto Y bueno, ya la próxima semana vamos a estar en el Vive Latino Aquí en la Ciudad de México En Pal Norte, Monterrey Nos vamos a Costa Rica Vamos a Bogotá Vamos a Lima Y bueno, ya hay un montón de fechas, la verdad Muy contenta ¿Con hija en brazos? Sí Hablábamos... Sí, sí, sí Bueno, de hecho, Jime, anda con Franca para todos lados A todos lados Ahorita está haciendo promoción contigo Y te decía yo que me parece sensacional eso Porque los hijos se tienen que adaptar a los padres Y hay veces que nosotros nos sentimos como la necesidad de adaptarnos a ellos Cuando ellos son los que están llegando Sí No, la verdad es que desde muy chiquitita nos hemos adaptado muy bien Y bueno, es una cuestión como de irse acomodando y de ir escuchando Escuchándose la una a la otra Y pues un poco como desarrollando esa relación Y nos ha ido súper bien Y eso te pasó un poco a ti también, ¿no? Sí Yo desde chiquita Tú andabas en los foros, andabas para todos lados Siempre estuve en los sets Siempre estuve en las... Bueno, mis papás En los llamados Que no tenían con quién dejarme necesariamente Siempre me llevan a todos los conciertos A las fiestas A todos lados Y eso lo agradeces muchísimo La verdad sí Porque yo me acuerdo Tengo memorias desde muy chiquitita De estar yendo, te digo, a conciertos De ir a ver a Pink Floyd A Led Zeppelin A Paul Simon Ella Fitzgerald Todos esos fueron como semillas, ¿no? Total, totalmente Que después cuando tuviste la edad florecieron Y te convirtieron en lo que eres ahora Sí, aparte siento que como que te hace relacionarte con tus papás De una manera diferente Como más de amigos Que a veces creo que es algo que nos cuesta trabajo, ¿no? Como identificarnos como amigos con nuestros papás Entablar esos vínculos, ¿no? Sí, totalmente Así es Oye, háblame de este... Del video de esta canción Que es un material divino La verdad está súper bonito Sí, nos quedó muy muy bien Pues bueno, es un poco una historia Una especie de viaje cósmico Sí, sí, sí Que emprende esta mujer Yo, en el video Después de un rompimiento amoroso Y estas como otras mujeres de edades Le van como dando otra vez Le van como dando otra vez la esperanza De seguir adelante, ¿no? Y la verdad sí Nos fuimos a Yucatán a hacerlo Estuvo increíble Porque bueno, fue muy muy cansado Obviamente, porque en dos días Nos aventamos todo el video ¿En dos días? En dos días, sí Pero la verdad, increíble O sea, hay grandes paisajes ¿Alguna razón por la que elegiste Yucatán Para hacer el video? Pues quería... ¿O fue una situación meramente de locación? No, mira, yo la verdad Tenía muchísimas ganas Que la naturaleza Formara una identidad Muy importante del video Y lo que me encanta justamente... Como identidad femenina también Exactamente Lo que me encanta de Yucatán Es que hay muchísimos paisajes Muy diferentes Y que lucen además Muchísimo en cámara Y bueno Y pues nos aventamos a hacerlo allá Este disco en general Es muy femenino Súper Muy femenino Sí, muy Está... La verdad es que quedó Muy muy en ese aspecto Como que me encontraba yo En un momento en mi vida Que me sentía súper plena Y súper contenta Con todo lo que soy Desde Ximena la artista Hasta Ximena la mujer Y bueno Y creo que Se refleja muchísimo En todas las canciones Resultó ser una combinación perfecta Total Coherencia entre la Ximena artista Y la Ximena mujer Total Porque hay veces que no se da esa coherencia No En la vida de un artista Totalmente Y es donde viene el conflicto Pero a veces en ese conflicto También se descubren cosas positivas Sí Que tienen que ver con la creación Yo siempre he tratado de manejar Una carrera muy honesta O sea, como muy de acuerdo A lo que soy Lo que está sucediendo En mi vida en ese momento Y por eso yo creo que Cada disco Pues es una pequeña Joyita De ese momento Por el que estaba pasando En mi vida Uno más diferente Que el otro Oye, veo aquí una colaboración Con Francisca Valenzuela Así es Ella es una estupenda cantante Increíble ¿Dónde la conociste? A Fran la conocí Desde hace un buen tiempo Ya desde mi primer disco La primera vez que fui a Chile Nos conocimos Y luego la invité A formar parte de una gira Aquí en México Hicimos una gira juntas En México Hace ya unos años Y desde ahí Entablamos como una relación Ya desde mucho tiempo Yo he participado En su festival En Ruidosa Somos amigas Muy, muy, muy amigas Y como que ya Fue como el paso Siguiente En nuestra relación Como que decíamos Oye, ¿cómo puede ser Que somos amigas Compartimos tantas cosas Tantas experiencias Y anécdotas Y nunca hemos cantado Juntas En grabación Y pues nada Le invité a componer conmigo Y nos encantó Como quedó Y le dije Obviamente tienes que cantar Oye, esta canción Cobarde También te coloca en un lugar Por la canción misma Que me imagino Que tú disfrutas mucho Hablo de la canción De esta como balada Sí O sea Te volviste como a acomodar En ese género Pues me gusta Me gusta mucho Pero te digo Soy en ese aspecto Una artista bastante ecléctica Y como todos O sea Tienes tus canciones Que te gusta O sea Hay momentos en los que Te gusta escuchar música Para bailar Y momentos en los que Te gusta a lo mejor Escuchar música Más para sufrir Y otras ¿No? Y otras como para sentirte bien Y en ese aspecto Pues soy bastante coherente Y me gusta de todo ¿No? ¿Hay alguna canción Que tenga que ver Con tu maternidad En este disco? Pues no realmente Una canción así como Muy específica No Pero definitivamente Creo que El estado En el que Me encontraba Y además Esta reflexión De hacer un disco Como muy pro Mujeres Y muy como femenino Y como siempre hablar Del punto de vista De una mujer Como muy empoderada El título también Donde bailarán las niñas El arte Es muy como De historia infantil Casi casi Si definitivamente Son influencia directa ¿No? De Franca ¿Dónde surgió esa pregunta De dónde bailarán las niñas? Para el título de disco Pues bueno Pues bueno Originalmente Es un poco Un juego De este título Que ha sido Como bastante legendario En el pop mexicano ¿De quién? De Maná Ah, Molotov Claro Es que tienes No tenía la referencia De Maná Yo nada más Me había quedado Con el de Molotov Pero tienes razón Maná Sí es cierto Entonces ya es como Un título que creo que Ha significado mucho En el pop mexicano Con discos Que creo que rompieron Barreras mucho En sus momentos Y yo quise como Hacer como Mi versión Más niña ¿No? El título Y que después Como que fue agarrando Mucho sentido Sobre todo Porque siento que Plantea como una pregunta Súper interesante Para hoy en día ¿No? Como de Sobre todo Para los que tenemos hijas Tal cual El baile para mí Es una cosa que haces Cuando te sientes libre Cuando te sientes feliz Cuando te sientes plena Y de repente ¿Dónde están estos espacios Para las niñas Para poder ser Pues libres Y seguras Y eso Pues este es un gran espacio Exacto Para eso Para celebrar esa feminidad Jimena Tu disco Que gusto verte Igualmente Te agradezco muchísimo Que hayas venido Y que nos hayas cantado en vivo A esta hora Que más de Dios Me encanta Yo feliz Gracias Y éxito con tu gira Y éxito con tu gira Gracias Que bueno Esta es tu casa Max Gracias de verdad Por esa guitarra Bueno Es Jimena Zariñana Siempre es un deleite Verla Escucharla Chau 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 Chau